saludo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal youtube alberto connect tv show pero en esta tarde de hoy salí a la calle hace unas cuantas preguntas acerca de quiénes son hijos de dios y cuáles son hijos del diablo así mismo como se escucha esto surgió de una idea que me dio dulce dulce saludos para ti así que quise enseñar a la gente por qué hay personas que son hijos de dios iguales soy un satana pero antes de quiero decirle a ustedes que este vídeo de gracia a estos nueve patrocinadores que sustentan este canal de ariel y pavel carguage mi loco moda supermercado mendez de dorca fashion rodríguez conexión respuestos y obran racing estar rentacar la esquina del sabor y robinson pizza dale tu nombre a la audiencia y a lo que no te conocen josea cebedo alea y peluche que lo que es el peluche alea peluche claro el peluche no te dicen el medio no es no que el medio de diablo que yo soy medio ay dios mío oye que palabra una cuanta pregunta pero yo creo que tú sea sincero y honesto con la pregunta que te va a hacer de me con la de verdad no me de con la mitad dígame lo que es que yo le digo lo que tú crees en el infierno va que sí como tú crees en el infierno claro que sí viejo sí y en el cielo también también tú crees en dios claro que yo creo dime tú que claro que creo que también crees en la biblia también o venga caimano mío claro que sí que es una pregunta entonces a otra pregunta porque ya te ha hecho una cuanta tú crees que toda la humanidad es hijo de dios alguno así explícame eso porque algunos son del diablo y los otros son tu sabes cuáles son hijos de dios y cuáles son hijos del diablo no sé decidiste porque que dime tú yo sé que yo soy yo soy yo de dios porque o venga caimano mío ay 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 me mataste a la liga y no no tranquilo tu frío yo soy cállate porque porque soy yo de su dios entonces para ti quién es un hijo del diablo no tranquilo me está poniendo rápido no me está poniendo rápido yo me está de mí tranquilo entonces tú te crees de dios verdad yo sí que no es que no es eso y lo está viendo como si fuera nublado ya basta de mí yo también es logrado claro llevarte de mí sí entonces tú crees que haya tenido su nublado no lo tiene nublado pero que está viendo eso como nublado porque sabe que se lo aplica ese tranquilo oye dios también no sé clarito 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 no te equivoques dice la biblia que los que los borrachos los que toman eso a los borrachos no no entrarán al reino de los cielos y tú te ves un poco como embragado un poquito no completo no 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 lo bote porque dime tú también entonces ya ahora sí adiós claro que no hay mucho aquí mira te va a decir algo hoy lo quise la palabra en juan 112 y el mario lo tomemos no mira 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 tú y lo amole dice ahí ve pero escucha escuchando tranquilo escucha le conmigo dice pero a todos los que lo recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijo de dios es decir a lo que creen en su nombre en este en lo que creen su nombre está hablando de jesús si tú recibes a jesús en tu corazón ahí tú pasas a ser hijo de dios no tranquilo por frío entonces la perdición el infierno de esa cosa automáticamente tú recibes a jesús entonces nada de eso te va a tocar a ti pero no te gustaría a ti pasar ser hijo del otro a ser hijo de dios o de dios venga que lo que usted dice que lo que usted dice hermano mío va a abrir tu corazón a jesús entonces claro hermano mío bueno lo primero fue que hizo que votó el ron vamos bien verdad si tú tú también tenemos una pocaña razón por ti brevia y entonces hay breves estamos de nuevo porque no creo que no puedo no para que te convierta porque tú no quieres competirte sino para que yo te ayude a alguien de hacer ese río eso no no también te vayas y ahora es por el enoqueso a los que tú ahora por mí ahora sí claro si tú quieres ahora por mí pero yo no sabes vamos allá claro amatísimo padre amado te doy gracias por el nombre tuyo me decía jansen jose jose padre amado mira padre que ya él entendió quién es hijo de dios y quién es hijo del otro que ni quiero mencionar su nombre padre yo te pido en nombre de jesús que tú le ayude a él a conocerte de verdad y que él pase a ser hijo tuyo padre en el nombre de jesús amén y amén que lo que es el perú de la casa y ay 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 estoy tío mío el gordo el que la aplica que fue y clavó no está clavo claro que tú dices seguimos aquí mi gente mi nombre es su ley de su ley de su ley de su ley de hecho para caben te voy a hacer una cuanta pregunta breve la primera tú crees que todos los seres humanos toda la humanidad somos hijos de dios todos claro porque porque dios no quiere igual a todos y no tiene ninguno como te explico que no tiene no no tiene excepción de personas ni diferencias exacto mira tú acabas de acertar en algo cuando tú dices que yo no quiero a todos eso es verdad no quiero a todos sea malo sea bueno no quiero a todos sí pero tú sabías que no somos todos hijos de dios porque no somos todos eso yo no lo sabía que la biblia dice que solamente aquellos que recibieron que reciben a jesús en su corazón pasan a ser hijos de dios para mí eso no es así para mí todos somos hijos de dios porque todos somos iguales tú crees la vida si tú crees la biblia tiene que creer lo que dice yo no la he leído mucho no puede mirar algo que tú también crees en el infierno la si está trabajando según la vida que tú lleva como tú estás viviendo ahora si tú te mueres para dónde tú crees que vas yo para el cielo porque porque yo no ha sido mal en esta vida aún ya tú aceptaste eso en tu corazón a uno esa parte aún todavía no lo que dice la biblia pero a todos los que recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijos de dios es decir a lo que creen en su nombre en ese aspecto todavía no lo había llegado bien pero cuando uno no lee la biblia uno nunca casi se entera de lo de esas cosas entonces eso es así para tú poder ir al cielo tú tienes que acertar a jesús tú sabías sí eso sí yo lo sabía también ahora dice que lo sabía dice que no lo sabía por algún lado yo algunas veces uno no lo cree y por otro lado sí tú entiendes y uno no se sabe expresar bien de esa forma tú sabías que aún yo siendo cristiano si yo no me alineo bien con dios yo me puedo perder sí porque hay muchas actitudes que yo que no son de un hijo de dios sino un hijo del diablo pero dependiendo como decimos y si muero en esa en esa acción también me puedo ir para el infierno que hay donde que habita sataná claro así es entonces amor hay por ti para que dios te ayude a recibirlo y que algún día tú puedas venir a sus pies claro para que vayamos para el cielo y nos juntemos allá que tú crees cierre tus ojos hermanos te presento tan joven que yo pido en nombre de su que tú le desfuerza a dios para que algún día te encuentre a ti padre amado y a mí dame fuerza también para seguir en el nombre de jesús amén ahora saluda más gente que está viendo ahí adiós a todos frente miguel de mercado ok frente te va a hacer una cuanta pregunta pero yo creo que tú sea sincero y honesto que la pregunta que te voy a hacer la primera pregunta tú crees en dios claro mucho claro que sí hasta qué nivel y como tú crees en la biblia y en dios y tú no crees en el infierno porque el infierno es malo y la vaina de dios son buenos pero es que en la biblia está la existencia del infierno dicha por dios así pero si tú crees en dios también tiene que creer en el infierno bueno pues yo no creo en el infierno no yo creo en la vaina de dios bueno está raro eso que cree en las cosas de dios lo que quiso decir y no cree en el infierno yo creo en el infierno yo pues si te crees otra cosa pero yo no está bien está bien la otra pregunta que te voy a hacer es tú crees que toda la humanidad todo ser humano somos hijos de dios todos algunos así todos todos porque porque fue dios que no trabaja el mundo porque el dios fue que no trabaja el mundo su verdad pero tú sabías que no todos somos hijos de dios porque hay mucho que hacen brujería de todos esos de los malos entonces eso que hacen brujería de quién son hijos entonces del diablo solamente ellos y lo que hacen más la mala son del malo solamente ellos hay gente que no hace cosas malas y lamentablemente también ellos del diablo por qué por el simple hecho de no acepta jesús en su corazón si tienen que aceptar eso para que tengo los buenos para que sean hijos de dios tú vas a aceptar eso en tu corazón ya claro que si va bien y allá donde guilla y allá voy para la iglesia cada rato primero que dice la palabra me gustó eso dice pero a todos los que recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijo de dios es decir a los que creen en su nombre cuando habla su nombre aquí está hablando de jesús de dios que está hablando de la única manera que el hombre puede llegar a ser pasar hijo de dios si cree en el nombre de jesús y se lo recibe de corazón se cree eso y tiene buena fe pero como tú acaba de decir que ya tú recibiste a jesús que queremos pedir el nombre de jesús que él te dé fortaleza para que tú sigas y no te debí a poco después para decir fuerza para seguir de buenos caminos no no hay malo amén entonces mandamos un saludo a la gente que está viendo ahí un saludo allá no mucho de cuatro horas suscríbase al canal y hay visto con él cachema míos de este lado no gusto el nombre de la audiencia como ella es fanática del canal como yo nadie si un él y 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 sí ya es que yo no tengo la memoria tan buena tú sabes por nada tranquilo tú haces una cuanta pregunta la primera tú crees en dios si crees en la biblia si crees en el cielo si cree en el infierno no y por qué no porque no pero tú vas a decir que tú crees en la biblia si para la biblia y eso ya va lo mismo por la biblia de la creación del infierno o sea debería yo creo en el infierno y soy y soy cristiano así existe estudio que debe de creer entonces tú crees en el diablo en él o sea lo dice también en la biblia pero yo no creo en él yo creo en dios y también creo en el diablo yo yo creo en la existencia del diablo no yo no ok te voy a hacer otra pregunta no tú te quieres no la otra pregunta es tú crees que toda la humanidad todo 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 somos hijos de dios todito sí porque porque somos seres humanos y fue dios que no creó ok tú tenés cierto cuando tú dices que dios no creó pero tú sabías que no todos somos hijos de dios y por qué no sabía que hay gente que hizo del diablo y hay gente que es que son hijos de dios no soy yo del diablo no soy yo soy del diablo porque tú eres hijo de dios porque sí porque yo creo pero dice aquí la biblia juan 12 dice pero a todos los que le recibieron les existió el derecho de llegar a ser hijo de dios es decir a los que creen en su nombre yo creo en su nombre entonces dice lo que les recibieron pero no se invita ya yo voy a esos chicos a putrid de diablo yo no sé que hay diablo tú venga 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 ay no yo me voy no lo ve tranquila sí tranquila eh honestamente todos somos creación de dios todo sin excepción pero solo a los que reciben a su paso en hacer hijo del otro hacer o sea hijo del diablo hacer hijo de dios te gustaría a ti ser hijo de dios oiga si tienes que recibir a jesús un día de entonces tú vas a seguir siendo hija del diablo y un día de todo tú vas a escribir dios 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 yo te pido en nombre de jesús que ella pueda para reconocerte algún día en nombre de de sus amén amén ahora damos un saludo a gente que te esta viendo ahí ah a Alisi pero ella esta en vivo ahora ya es el point pero le vaya mi gente seguimos ahí Fraud y Miguel Hernández me dicen Chidi Flow ¿cómo te dicen? Chidi Flow Chidi Flow bege le voy a hacer una pregunta breve la primera es ¿tú crees en la Biblia? claro que sí ¿crees en el cielo? claro que sí ¿crees en el infierno? Claro que sí, todo eso existe Como deciste lo bueno, deciste lo malo también Así me mito Te voy a hacer otra pregunta La otra pregunta es ¿Tú crees que todos nosotros Toda la humanidad somos hijos de Dios, todos? Claro que sí Solo depende de que si uno lo quiere ser O si no lo quiere ser, ¿tú me entiendes? Porque si uno quiere ya el camino bueno Y el camino malo, ya cuando nos apartamos Por el camino malo, no somos hijos de Dios ¿Sí me entiendes? Claro, estamos claros de eso Ahora mismo, ahora mismo, como tú estás Caminando en este tiempo ¿Qué tú te consideras, un hijo de Dios O un hijo de otro? No, ahora mismo yo no soy ni hijo de Dios Ni hijo de abajo tampoco, ¿tú me entiendes? Porque yo no he tomado el camino correcto Ok, ok, está bien Ando ahora mismo en camino de corrupción Vamos a suponer que tú te mueres ahora mismo No tienes chance ni de educar de Dios Ni orar, ni nada, ahora mismo ¿Para dónde crees que tú estabas ahí? No, para el infierno, se supone Ah, entonces Entonces tú estás siendo hijo del otro ahí Bueno, eso Hay un déficit ahí Entonces, ¿quiere decir que...? Si yo, por ejemplo, de camino a la muerte Le pido perdón a Dios Pues ya yo voy para el cielo Ah, claro, si estás muriendo Y le pides perdón Claro que te va a perdón Pero yo estoy diciendo ahora mismo Ya tú acabas de decir Que te va para abajo Entonces quiere decir que ahora mismo Tú estás siendo hijo del otro Yo no quiero mencionar ese nombre Porque es muy fuerte Si llegara el momento en que yo me muriera ahora mismo Sin darme chance de yo pedirle perdón Pues sería hijo de abajo Entonces mira lo que dice aquí Mira lo que dice la Biblia Déjame de bloquearlo, espérate En Juan 1.12 dice Pero todo lo que les recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios Es decir, a los que creen en su nombre ¿Tú sabes cuál es el nombre que está hablando, ¿verdad? Claro ¿El nombre de quién? En nombre de Dios De Jesucristo, nuestro Salvador De la única manera que toda la humanidad pasa a ser hijo de Dios Y el reino de los cielos es creyendo en Dios A través de Jesucristo Porque mucha gente cree que todos somos hijos de Dios Y es mentira Todos somos creación de Dios, eso sí Pero ¿qué pasa? Todos venimos lamentablemente con el pecado original Que fue aquella caída de Adán y Eva en el principio Y solamente a través de Jesús podemos ir al cielo Entonces el infierno es real El cielo es real Y el infierno es para el hijo del otro Y el cielo es para los hijos de Dios Entonces, ¿es algo que queremos explicarle a la gente? No, claro Y el infierno es para los que hacen malabares ¿Tú me entiendes? Para los transsexuales, los visevisuales Y así ¿Tú me entiendes? Claro, entonces Claro, tú me entiendes Ya mandame un saludito a la gente que está viendo ahí Ya un saludito a la gente que no están viendo Que se suscriban al canal Y ya habéis visto con ATV Show Que esto es algo a otro level Esto es algo que se está haciendo Con la voluntad de Dios Y para adelante No le paren Entonces, ¿hay gente que hace malabares? ¿Tú no habías dicho nada? Claro que sí Pero hay que que aunque lo hacen Y no es para acá Malabares y alabar No es lo mismo Mal, la vida es malo Malabara Oye, malabares Malabares Y alabar Y no es lo mismo A veces me pongo a pensar En lo que ha hecho señor Como tú venciste en esa cruz Solo por amor Y aunque imperfecto yo sé que soy Mi boca declara tu amor No sé cómo puedo ser Tan malagradecido Tan malagradecido Venciste en esa cruz Por tu amor Malagradecido Venciste en esa cruz Con tu dolor Malagradecido Por eso no merezco tu perdón Por eso no merezco tu perdón Oh, yeah Alabar No merezco tu perdón Gracias.